En papel nuevo, el sábado 2 de julio por la mañana, Gimnasia Rugby Club recibió a la selección de Bolivia, un enfrentamiento internacional frente a un combinado en desarrollo que venía con muy poco rodaje oficial, pero que intenta crecer en el rugby sudamericano. Al Lobo, la importancia del rival lo motivó y en los primeros minutos salió decidido a imponer condiciones en el partido. A los dos minutos, llegó al primer try luego de jugar un penal a la entrada de la línea 22 metros distante que derivó la entrada por la izquierda y el apoyo bajo la H. La conversión de la apertura puso el 7-0 momentáneo. A partir de allí, Bolivia empezó a manejar la pelota, así el juego se emparejó con poca precisión en el manejo de la guinda y se jugaba más en la mitad de cancha que a las 22. El minuto 24 fue el señalado para que los colorados descontaran por intermedio de un penal ejecutado de frente a la H. Sin embargo, el Lobo no se quedó y en una ráfaga de 7 minutos estiró el marcador. A los 29, un line-out de Rodrigo Flores Palleres derivó en un mall que empujó y empujó hasta concretar el try. Dos minutos más tarde, la salida con el pie de los visitantes cayó en las manos de un jugador del Lobo que comenzó a remeter hacia el in-goal por el centro de la cancha. A puro rompimiento de tacles, alcanzó el tercer try de gimnasia. Con las conversiones, el tanteador se elevó a 21-13. Pero Bolivia llegó a su primer try. Un line-out, jugado en las 22 del Lobo, continuó con un mall que supo empujar para descontar nuevamente. Tras cerrar la conversión, el primer tiempo finalizó a 21-8 para gimnasia rugby club. El segundo tiempo arrancó sin sobresaltos, hasta que a los 15 minutos, el Lobo volvió a pegar. Esta vez, un try penal fue la sanción del juez ante las reiteradas infracciones de los colorados para frenar el avance Lobo. El siguiente try llegó a los 28 minutos, tras jugar un penal en el medio del campo y una corrida que terminó debajo de la H. Dos minutos más tarde, el kick-off de Bolivia cayó en las manos de uno de los locales que atacó a los colorados, abrió el juego hacia la izquierda y terminó la jugada con la guinda en el in-goal. Con dos nuevas conversiones, el marcador se estiró hasta alcanzar el 40-8. A los 34, otro try Lobo sentenció el partido a falta de pocos minutos, con un 47-8. Para ese entonces, el hit coach, Ariel Navarro hizo ingresar a varios de los integrantes del plantel de intermedia para darles rodaje de cara a los próximos partidos. Pero el juego vería más acciones, Bolivia siguió buscando achicar la diferencia y tras jugar un penal en las 22 del Lobo, consiguió su segundo try de la mañana sobre los 42 minutos. Dos más tarde, otro try a la salida de un scrum, sumaría 5 puntos más para los colorados, con el marcador final de 47-18. El Lobo se quedó con la Copa Integración, una victoria que suma en lo anímico de cara a la continuidad en el torneo de pre-intermedia de la Unión de Rugby de Salta, en donde consiguió un valioso empate en su primer partido.